Algunos de estos comercios tendrán que cerrar sus puertas en el centro de San José. Esto como parte de las medidas anunciadas por el gobierno durante este viernes ante el crecimiento de contagios de COVID-19. Solo servicios esenciales podrán realizar su apertura. En relación con las medidas de las excepciones, solo que sí podrá funcionar en los cantones naranja lo siguiente. Los establecimientos habilitados para ello son aquellas actividades productivas esenciales, la agricultura, la pesca y la industria alimentaria, dispositivos médicos y sus partes, producción de sustancias químicas y productos farmacéuticos, los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones y las operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades esenciales dentro y fuera del país. Lo anterior incluye la logística, las cadenas de suministro de materiales, servicios y productos y equipos indispensables para dichas actividades. Algunos comerciantes se muestran preocupados al no recibir flujo económico por el cierre, complicando el sustento de sus familias y los pagos crediticios. Mi negocio es de joyería, es algo como de casi quinta necesidad. He venido teniendo problemas económicos porque ya son casi cuatro meses en que no se puede y en realidad sí, para mi familia también es muy duro porque tendríamos que limitarnos en todo lo que se pueda, pero estamos tratando de hacerlo, limitar todo lo que es la comida, lo que es los pagos que tenemos que hacer, llegar a acuerdos con la gente que se le debe dinero, digamos, de mercaderías. Otros, que tendrán la posibilidad de abrir, saben que será su momento más difícil desde que inició la pandemia, ya que reducir el transporte público a un 20% llegará menos personas a la capital. Estamos llenos de incertidumbre porque, como vos decís, aquí la situación es que no viene gente a comprar, o sea, que la demanda ha caído mucho. Entonces, para nosotros la incertidumbre es cómo o qué compramos, cómo nos preparamos, porque no sabemos qué va a suceder. O sea, como podemos comprar un montón de mercadería, sabemos que la gente no va a venir, entonces, ¿cómo jugársela? O sea, como dicen literalmente, jugársela, el ir viendo a ver qué gastos hacemos, qué gastos nos controlamos, cómo vamos a contrarrestar este golpe económico. Bueno, estábamos trabajando en un total, digamos, como a un 60, 70% en ventas, ha disminuido desde que empezó la crisis del COVID. Ahora, digamos, con las medidas nuevas que se han sujetado, digamos, el día de hoy, y esto nos tiende a un panorama como que esto va a bajar a un 40, 30% las ventas. ¿Se puede decir que es el golpe más fuerte desde que inició la pandemia? Desde que inició la pandemia, eso es lo más duro. Las medidas se extenderán no solo en el Gran Área Metropolitana, sino en los otros cantones que estén con alerta naranja hasta el 19 de julio.